Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. El día de hoy tuvimos presentes en el mercado Garzones Vegas y Garzón Guayana a las aspirantes a Princesa Fizz 2014. Para nosotros fue un placer tenerlas en nuestros pisos de venta, haciendo recorrido con ellas, con nuestros clientes y con nuestros trabajadores por todas las áreas. Estuvimos en el área de pisos de venta, dentro de las áreas de charcutería, en el almacén donde las chicas pudieron disfrutar y observar todos nuestros productos y todo lo que ocurre detrás de nuestros anaqueles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.